¿Qué tal gente? Aquí Zeto, les voy a mostrar cómo fue que creamos la canción hoy junto a John A.V. La idea de la canción surgió cuando estaba en casa pensando en trabajar canciones con artistas nacionales, había visto que Jaylee estaba en el estudio con A.V., fue que le tiré al Whatsapp y le dije la idea que tenía de hacer una canción como los tiempos de antes, pero con sonidos modernos, con sonidos actuales. Tiramos la melodía principal, A.V. empezó a crear el coro, luego hizo el chanteo, al final hizo la intro y ya Jaylee tenía ya la referencia ahí grabada, entonces fue que me la mandó y empecé a añadirle los sonidos secundarios. Ese mismo día estaba con toda la musa y empecé a escuchar un montón de referencias de clásicos, de Flow Hector, Jomo, We See And Day, G.Y., empecé a escuchar todas esas referencias y rápido abrí el Fruity y de una, de una me salieron los dembows. Jaylee, como por la noche me llama y me dice, bueno se me ocurrió la idea de montarle una canción de Héctor al tema y yo le dije, como así una canción, me mandó, me mandó la idea que él tenía de la canción y eso me gustó mucho y quedó duro, duro, duro. Siempre tuve el concepto de llevar esta canción como paladisco, como que darle ese toque de perreo que quiere la gente, entonces se me ocurrió la idea de al final hacerle algo diferente, entonces fue que monté esto. Bueno mi gente, me despido, espero que esta canción sea de su agrado, no olviden suscribirse y apoyemos a los nuevos talentos.